Hola familia Solete, bienvenido a los secretos de Rue. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer una comprobación. Aquí tengo mi último hotel de embarazo. Este es el Clip Blue, el normal, este que compras en cualquier farmacia. Luego un hotel de embarazo dentro de tiras, One Steep de Amazon. Y aquí tengo una prueba de ovulación, también One Steep en tiras, también la compré en Amazon. Hoy oficialmente entramos en la semana 6 y tal cual recomiendan los médicos, se supone que lo más recomendable es hacerte un hotel de embarazo más o menos entre una semana y dos semanas después de la primera falta. Entonces sería justo hoy, que estamos en la semana 6, hacernos la prueba. Bueno, yo como sabéis me la hice súper temprano, lo sé desde la semana 3, pero es porque yo tengo una ovulación muy temprana, sé exactamente lo que me pasa en mi cuerpo, porque sí, siento todos los síntomas y pues por eso fue hacerme el té antes. Pero de todas formas quería comprobar con todas vosotras y vosotros, pues el cómo responde el cuerpo a esta altura del embarazo, justo a las 6 semanas que es lo recomendable el cómo salen las pruebas de embarazo. Así que nada, si tienes curiosidad y quieres ver cómo sale la raya, sigue viendo el vídeo. Bueno, pues como he dicho, aquí tengo mi vasito de pipí. Vamos a empezar ahora primero pues por el Clip Blue. Este caso es prueba de embarazo y detención temprana. Lo compré también en Amazon y me costó unos 7 euros, creo que fue. Vale, vamos a abrirlo. Madre mía. Qué embalaje más bien sellado. Y aquí tenemos el test y aquí tenemos las instrucciones, pero bueno, como ya me he hecho unas cuantas, más o menos las 6 las instrucciones. Vale. Jolín. Está esto como para unas prisas, eh. Vale, pues este es el test, en este caso este de Clip Blue, esta es la prueba de control y este es el test de embarazo. Entonces si sale raya en las dos es que está embarazada. Unos 10 segundos después, volvemos a poner el capuchón y esperamos un poquitito. Vale, como estáis pudiendo apreciar, está saliendo la raya ya de embarazo directamente. Cuando son muy temprano, como yo la primera vez, aquí no sale a principio nada y cuando aquí sale entonces se empieza a visibilizar aquí. Pero en este caso, ya estáis viendo que se nota muchísimo. Claro, y es porque justo hoy hago las 6 semanas. ¿Veis? Esta es la línea de control que indica que el test está bien y esta es la línea de embarazo. Efectivamente, estoy embarazada. Vamos a dejarlo hoy por aquí. A ver. Así. Y mientras vamos a hacer el test de tiras de One Step. Este ya sabéis que lo compro en Amazon y cuestan súper, súper baratito. Vale. Este es el test. Tenemos que llenar el pipí hasta donde pone máximo. Y aquí nos van a aparecer dos rayitas. La primera aquí a la derecha. Esa significa que es la de control y la otra la de embarazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora esperamos a que el pipí suba. Bueno, pues como veis aquí también ya se está marcando la línea del embarazo. Y todavía no ha llegado a marcarse la del test de control. Ay, esa que está saliendo por ahí es la del test de control. Y sí, ya la del test de embarazo sale súper, súper, súper fuerte. Vale. Vamos a dejarlo por aquí porque salen ya las dos rayitas súper, súper fuerte como podéis comprobar. Y ahora vamos a la teoría. Dicen que los test de ovulación lo que miden es la hormona LH. Sin embargo, el test de embarazo mide la hormona HCG. Sin embargo, por su composición, dicen que muchas veces, muchas veces o casi siempre, el test de ovulación detecta la hormona HCG. Entonces, ahora que hay mucha hormona HCG, vamos a comprobar si de verdad el test de ovulación da positivo con un embarazo. De igual forma, hay que mojarlo de pipí hasta donde pone Max, hasta la rayita, y saldrán dos líneas. La de más a la derecha, la de control y la otra es, pues, si hay hormona. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Guau! Pues sí, está apareciendo la raya, vamos. Se ve ya claro, 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 la raya. ¿La veis? Es increíble, ¿eh? Yo pensaba que no, ¿eh? Pero mirad, sí. Podemos decir que un test de ovulación también marca la hormona del embarazo. ¡Increíble! Y estos son los resultados de los tres test, para que lo veáis así más de cerquita. En los test de tiras, esto conforme se va secando, luego el color tan rojo oscuro, luego va apareciéndose un poquito más claro. Pero, como veis, en el test de ovulación, la rayita de la izquierda es más fuerte que la rayita de la derecha. Eso significa que es positivo. En el test de ovulación es que es así. ¿Vale? En el test de embarazo, por ejemplo, si sale la segunda rayita, sí o sí hay embarazo. Porque significa que hay hormonas. Pero, en el test de ovulación, si la rayita de la izquierda sale un poquito, eso no significa que estemos ovulando. En este caso, como estoy embarazada, si hubiera salido un poquito, no significaría que estuviera embarazada. Pero si sale más fuerte o igual que la de línea de control, eso significa que está ovulando. O en este caso, es que estoy embarazada. Y nada familia, acaba hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta breve comprobación de la hormona HCG. Ya sabéis, esa hormona va subiendo conforme llega el embarazo. Y alrededor de la semana, más o menos 10, cosas así, ya se estabiliza y ya esa hormona no sube más. Incluso, ¿han llegado a decir que al final del embarazo la hormona vuelva a bajar? No lo sé. A mí no me quedan bastas de embarazos de los que compré. Pero bueno, sí me acuerdo cuando estemos a término en el embarazo. Compraréis alguno para hacer la comprobación con todos vosotros. Y nada familia, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis, podéis dejármelo abajo en comentarios. Que yo estoy encantada de contestaros. Dentro de lo poco que yo sé, estoy encantada, me encanta saber vuestras historias y poder ayudar. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dejadme comentarios y suscribiros. Así no os perderéis ninguno de ellos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!